Bienvenidos a mi canal Cocina Tu Estilo. El día de hoy vamos a preparar galletas de vainilla, rica, crocantes y fácil de hacer. Para la preparación vamos a necesitar 2 tazas de harina de trigo todo uso, 3 cuartos de taza de azúcar, media taza de azúcar glas, una barra de mantequilla sin sal de 110 gramos, un huevo, una cucharada de vainilla, media cucharada de polvo para hornear y una pizca de sal. En un bol vamos a agregar la barra de mantequilla derretida y lo 3 cuartos de taza de azúcar y batimos a velocidad media alta durante 2 minutos. Al pasar los 2 minutos le vamos a agregar el huevo y la cucharada de vainilla. Y batimos nuevamente durante 1 minuto. A continuación vamos a tamizar las 2 tazas de harina de trigo todo uso, la media cucharada de polvo para hornear y la pizca de sal. Y con una espátula vamos a mover hasta formar la masa. Y así es como debe de quedar la masa. Vamos a utilizar una bandeja para horno con papel encerado y le vamos a untar un poco de mantequilla para que sea más fácil despegar las galletas. En un recipiente vamos a agregar la media taza de azúcar glas. Ahora vamos a coger un poco de la masa y vamos a formar las bolas de las galletas. Ahora la vamos a pasar un poco por el azúcar glas, esto ayudará a que las galletas queden más crocantes. Y luego la vamos colocando en la bandeja. La vamos colocando separada para que las galletas no se peguen. Ahora con una espátula la vamos a presionar un poco para que las galletas queden más redonditas. Y luego la vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados de 20 a 25 minutos hasta que estén doraditas. Y las galletas ya están listas. Y así de rica y crocantes han quedado estas galletas. Eso ha sido todo por hoy. Si le gustó este video, denle like, denme su comentario, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal para más contenido con Cocina Tu Estilo. Nos vemos en un próximo video. Bye!